Música Hoy nos encontramos reunidos para celebrar un nuevo 25 de mayo y digo bien, nuevo porque los más de 206, 25 de mayo que hemos vivido desde 1810 cada una de estas fechas ha concitado un nuevo desafío para los argentinos es crucial que esta efeméride la despojemos de la mecánica vacía de un acto formal hay una vibración propia en lo más íntimo de nosotros que nos dice que esta no es una fecha más lo que hoy celebramos no es otra cosa que la libertad como pasa a veces con las cosas más valiosas de la vida nos cuesta reconocer su importancia vital en el día a día y solo experimentamos su verdadero significado cuando la perdemos o cuando se ve limitada por alguna causa en su sentido estricto la libertad no corre peligro hoy gracias a que precisamente en 1810 hubo hombres y mujeres que se empeñaron en conseguirla para todo el pueblo pero como universitarios yo les pido que nos enfoquemos en un tipo especial de libertad que nos involucra a todos y esa es la libertad de educar y ser educados muchas veces hemos dicho que concebimos a la educación como un derecho humano y esta afirmación lleve implícita en sí misma la libertad de educar y de ser educados si somos capaces de encarnar esta educación liberadora habremos honrado el ideario de mayo de 1810 y el de julio de 1816 y por sobre todas las cosas seremos hombres y mujeres libres dignos de una patria presente que hoy nos necesita más que nunca de una educación concebida como derecho humano con todos y para todos muchas gracias gracias